Guarimina nos va a explicar aquí un poco el tour de su país, de Ituania. Guarimina, ¿estás listo? Vamos al mapa. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Atención! ¡Vale! ¡Enciente radio! ¡Vale! 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 Ahora nos va a explicar un poco el tour de... ...Lituania. Ok, entonces... Con música romántica y todo. ¡Mentang! 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 Ahí hicimos un poquito el turismo. Entonces... ... ... ... ... ... ... ... Después de la mariaje es Latvia. Dentro de unos días vamos a salir de aquí, de por aquí, y vamos a ir hasta la playa. Y luego también iremos de aquí hasta Latvia. Latvia está por ahí. Y el próximo día vamos a ir a un festival de primer aquí. Un segundo aquí, un tercer aquí. Un, dos, tres. Luego tocaremos en los festivales que se harán uno aquí, otro aquí y otro aquí. Buena aventura. Aquí al lado de la Polonia y a la Lituana y a la Lituana. Aquí al lado de la Belorología, aquí al lado de la Latvia, aquí al lado del Obrón. Esa es la letonía, es la flague letonía, la misma cosa en Afrique, en Guinea, un poco diferente. Sí, es bueno. Un poco de música, es muy importante. Un poco de música, es muy importante. Un poco de música, es muy importante. Buen día a todos. Entonces... ... ... ... ... ... ... ... ... ...